Marta Galata, licenciada en Arte y escritora. Bueno, nos presenta aquí también la cultura. Y este libro, que tiene muy buena pinta la princesa, que cambió la historia. Vamos a conocer un poquito más de Marta y de su libro, claro que sí. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Pues mira, este libro es la historia de Leonor de Toledo, casada con Cosme de Medici, la española que gobernó Florencia, que muy poca gente la conoce. Y creo dos historias paralelas, una en el siglo XXI y otra en el siglo XVI, que se encuentran. Y nada, espero que aquí estoy en el Mercadillo de Guadalmina, me podéis ver en mi web, martagalatas.com Y nada, terminando con mi primera novela para seguir con lo siguiente. Bueno, yo sé que las editoriales es un tema complicado. Yo cuando hablo con los escritores me dicen, aquí lo sabes la editorial, lo que más cuesta y tal. ¿Cómo llevas tú el tema? ¿Qué editorial es la que te ha editado este libro? Pues mira, esta editorial es Cial, que es una editorial pequeña que confió en mí cuando nadie quería leer mi novela. Y poco a poco me he ido metiendo y la suerte que he dado con la esfera de los libros, por una casualidad, les gustó lo que escribo y me han contratado. Entonces, pero es una casualidad porque es dificilísimo meterte. Yo llevo cinco o seis años escribiendo, he escrito tres libros y bueno, este es muy bueno. El problema es que si no tienes una editorial buena no te lo distribuyen bien y nadie se entera. Entonces, yo ya me pongo donde sea para vender mi libro. ¿Está basado en una historia real y has tenido que documentarte mucho? ¿Ha sido un duro trabajo? Sí, ha sido un duro trabajo. Es una historia real, pero claro, novelada, como todas las novelas y todas las historias. He tenido que documentarme muchísimo, pero aquí está el resultado. ¿Queréis que te la cogeran para una película? Eso espero, eso espero. Estoy en ello. Acabo de volver de Los Ángeles, estoy en ello. Bueno, qué bien, bueno, porque enhorabuena. Muchas gracias. Y espero que mucho está a la venta en internet o también en… Está en internet, en mi web, porque está fuera del mercado ahora. Está en mi web y voy vendiendo hasta que liquide todos los ejemplares que tengo. ¿Los ejemplares? Me quedan, o sea, 200 y ahora me quedan 500 para vender. Perdón, 2.000 y me quedan 500 para vender. ¿Quiere decir la web por si alguien está interesado en ello? Sí, martagalatas.com. Como tu nombre es fácil. Como mi nombre es fácil. Pues bueno, enhorabuena, felicidades. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.